Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hoy pasamos a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. La concentración de caballos prevista para este próximo sábado en Prado del Rey queda suspendida por prevención ante el coronavirus. A pesar de que la localidad está bajo riesgo y no hay ningún ciudadano con esta afección, el Ayuntamiento ha adoptado una serie de medidas como la suspensión de los entrenamientos en las escuelas municipales, el cierre del teatro municipal o el cierre de todos los edificios municipales, excepto el Ayuntamiento y los servicios sociales y urgencias. Coto de Bornos sufrirá mejoras tanto en su campo de fútbol como en la calle Valde Infantes. Las actuaciones van destinadas a la renovación de los vestuarios y a la renovación del acerado en dicha calle. Las obras se enmarcan dentro del Programa de Empleo Agrario 2019. San José del Valle albergará la segunda edición del triatlón Janda y Sierra el próximo 4 de abril. La prueba que discurre por dos comarcas de gran interés patrimonial y paisajístico, como son la Janda y la Sierra, permite conocer el nacimiento del agua Tempul, el paso por un bien de interés cultural como el Castillo de Guigonza, el Parque de los Acornocales, el Pantano de los Hurones o Puerto Galis. La concentración de caballos que iba a tener lugar este sábado en la localidad de Prado del Rey se ha cancelado debido al coronavirus. La concentración ecuestre prevista para este sábado en la localidad de Prado del Rey queda suspendida por orden de la Junta de Andalucía. La asociación organizadora Amigos del Caballo de Prado del Rey ha realizado un comunicado a través de las redes sociales explicando que las causas de esta decisión se deben a la prevención ante el COVID-19. Esta es tan solo una de las actividades que han suspendido en la provincia gaditana, ya que son varios los eventos cancelados debido al coronavirus, congresos, fiestas, celebraciones, galas de carnaval y eventos deportivos. En la mayoría de casos se han optado por la suspensión, si bien es el caso del fútbol, se ha propuesto jugar los partidos a puerta cerrada. Una de estas cancelaciones, por ejemplo, tiene que ver con el encuentro provincial de mujeres que se iba a llevar a cabo en Jerez de la Frontera a principios de abril, un encuentro que reunió el año pasado a más de mil mujeres de toda la provincia. Aunque la localidad de Prado del Rey haya riesgo bajo por el COVID, el Ayuntamiento ha realizado un comunicado vía Facebook donde le pide a la población pradeña que tomen medidas cautelares para prevenir el contagio. Entre las medidas adoptadas por el Ayuntamiento se encuentra la suspensión de todas las competiciones deportivas, la suspensión de los entrenamientos en las escuelas municipales, el cierre del teatro municipal o el cierre de todos los edificios municipales, excepto el Ayuntamiento y los servicios sociales y urgencias. Por otra parte, el Ayuntamiento de Prado del Rey ha avisado a la ciudadanía sobre la baja presión del agua que habrá en algunos barrios hasta el viernes. Agua Sierra de Cádiz ha informado al Ayuntamiento de la localidad que durante esta semana la barriada Las Lomas sufrirá una bajada en la presión del agua debido a los trabajos de limpieza que se van a llevar a cabo en la zona. Este inconveniente intentará durar el menor tiempo posible y nos dicen los técnicos que el viernes ya se recuperará la absoluta normalidad. Desde el Ayuntamiento de la localidad han pedido a la ciudadanía disculpas. Logramos disculpes las molestias que se puedan ocasionar, pero hay que seguir trabajando por mejorar los servicios. Se prevé que todo vuelva a la normalidad en la jornada del viernes. Los actos se han celebrado desde el martes 3 hasta el viernes. Se han realizado varias actividades muy interesantes sobre todo para nuestros jóvenes porque han podido conocer a mujeres tan importantes como Marie Curie, Clara Campoamor, Fanny Mendelssohn y hasta un número de seis personalidades que el grupo de teatro Sin Complejo y 250 Sueños han llevado a cabo a través de una gincana por todo el pueblo. Y continuamos con la localidad de Prado del Rey, donde este viernes finalizará su ciclo de la Semana de la Igualdad. La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Prado del Rey ha realizado un balance positivo de los actos que se han llevado a cabo en la localidad por el Día de la Mujer, actos en los que han colaborado varias instituciones de la localidad. Los actos se han celebrado desde el martes 3 hasta el viernes. Se han realizado varias actividades muy interesantes sobre todo para nuestros jóvenes porque han podido conocer a mujeres tan importantes como Marie Curie, Clara Campoamor, Fanny Mendelssohn y hasta un número de seis personalidades que el grupo de teatro Sin Complejo y 250 Sueños han llevado a cabo a través de una gincana por todo el pueblo. Por su parte, el Instituto Carlos III de Prado del Rey también ha realizado una serie de actividades. Se han hecho talleres, se ha hecho un café filosófico, se representó una obra de teatro preventivo, yo decido por el grupo Teatrevería y terminamos, como digo, con la representación teatral de la obra de Aristófanes, la Asamblea de Mujeres del Grupo Balbo. La obra se representará por la mañana para los centros educativos y por la tarde para todas las personas de la localidad a la que le interese. Como cada año, también se realizó la marcha del 8M, además de la lectura del manejo. La última de las actividades que se llevará a cabo para cerrar estos actos conmemorativos por el Día de la Mujer será este viernes a las 8 y media de la noche en el Auditorio Municipal, donde tendrá lugar el espectáculo La Asamblea de Mujeres de Aristófanes, creada y dirigida por la compañía de teatro Balbo. La trama está cargada de humor, ya que en un momento de inestabilidad y caos político en Atenas, un grupo de mujeres, haciéndose pasar por hombres, alzan su voz en secreto, exigiendo que se les entregase el gobierno de la ciudad. En esta obra se reflexiona sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre un gobierno utópico que finalmente no acaba de funcionar. Sin embargo, el final queda bien abierto al juicio crítico del espectador, haciéndole partícipe de la obra y capaz de extraer sus propias conclusiones. El donativo para ver esta obra será de tan solo un euro. Creemos que hemos cubierto de forma intensa y, sobre todo, participativa toda la gama de población para que llegue ese mensaje de reivindicación de la igualdad que debemos de tener todos claros. Las obras en la calle Valdeinfantes en Coto de Bornos continúan con su segunda fase. Las obras de la calle Valdeinfantes en Coto de Bornos van a buen ritmo, ya que incluso hay una parte de la calle que ya está finalizada. Con esta actuación lo que queremos conseguir es arreglar los acerados que estaban en mal estado y, además, conseguir ensanchar las aceras hasta una anchura de un metro veinte. En primer lugar, se han llevado a cabo los trabajos previos y demoliciones de los acerados afectados, se han retirado los bordillos, la solería, la solera que Serbia debe hacer a esta solería y se han recreciido las arquetas. Posteriormente, se ha ejecutado el movimiento de tierra necesario para los nuevos acerados y para albergar los nuevos tramos de canalizaciones de instalaciones existentes. En tercer lugar, se han ejecutado las instalaciones de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público para terminar con la colocación de los bordillos, la colocación de las baldosas hidráulicas y una solera de hormigón. Por su parte, el alcalde de Bornos ha comentado que esta actuación era necesaria. Unos acerados que nos lo estaban demandando las personas mayores, fundamentalmente, ya que estaban en bastante mal estado y, bueno, hay que garantizar la accesibilidad y es una de las prioridades de este equipo de gobierno de Izquierda Unida. Además de las actuaciones que se están llevando a cabo en la calle Valdinfantes, el campo de fútbol del Coto también está sufriendo mejoras en sus vestuarios. Para el año que viene, esperemos de que ya solo quede el arreglo del asfalto y con ello estará esta calle completamente terminada. Queremos agradecer a todos los trabajadores que están pasando por aquí el cariño y el esfuerzo que están poniendo y, bueno, es un ejemplo de cómo, gracias al PER, se pueden arreglar problemas que tenemos en nuestro municipio. Estas obras se están llevando a cabo gracias al programa de fomento agrario. Para este año, la inversión es de más de 300.000 euros para Coto de Bornos. Poco a poco seguimos trabajando. Son pequeñas obras, pero obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas del Coto de Bornos, que es lo más importante. Ya estamos trabajando en otros proyectos como el alumbrado del campo de fútbol, del Coto de Bornos y el arreglo de otras calles para que entre todos podamos tener un pueblo mejor y poco a poco seguir avanzando. Y nos trasladamos ahora hasta San José del Valle, donde esta localidad acogerá el triatlón La Janda y Sierra. San José del Valle ya tiene todo listo para albergar la segunda edición del triatlón Janda y Sierra el próximo 4 de abril. Los detalles de esta exigente prueba han sido ofrecidos en una rueda de prensa dada por el diputado de deportes Jaime Armario, el alcalde Antonio González Carretero y la gerente de la empresa organizadora Conchi Llanes. Se espera que para esta segunda edición la participación supere los 400 triatletas en las dos modalidades que prevé la competición, la media distancia y la olímpica, la prueba que discurre por dos comarcas de gran interés patrimonial y paisajístico como son La Janda y La Sierra, permite conocer el nacimiento del agua del Tempul, el paso por un bien de interés cultural como el Castillo de Guigonza, el Parque de los Arcornocales, el Pantano de los Surones o Puerto Galis. A esa oportunidad de dar a conocer las bondades de San José del Valle y de la provincia se ha referido Jaime Armario, que ha vuelto a subrayar la estrategia que viene desarrollando la Diputación en esta materia de utilizar los eventos deportivos como dinamizadores económicos en épocas de temporada baja turística y como escaparate de los atractivos que atesora. En esta idea ha coincidido el alcalde, que ha señalado que esta joven prueba se está convirtiendo en referente para los amantes de esta competición y cómo se ha recogido el aprendizaje del primer año para seguir mejorando la prueba. González Carretero ha insistido en que permite darle proyección a los paisajes del municipio y crear interés para que el que visite repita experiencia. La media distancia incluye 1.900 metros de natación por el Pantano de los Surones, un circuito de 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros una media maratón a pie. La Olímpica supone aproximadamente la mitad de longitud. Y Alcalá del Valle ya prepara sus actividades de cara a la Semana Santa. Alcalá del Valle prepara su Semana Santa en vivo, una joya teatral que se puede encontrar en la Sierra de Cádiz para los días 20, 21 y 22 de marzo. La Pasión de Cristo, representada, cumple este año 11 ediciones bajo la organización de la Asociación Cultural Osana. Los cinco actos en los que está dividida la representación se escenifican por partes durante los tres días. El 20 de marzo, el primero de los actos, comenzará a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento con escenas dedicadas al Ciego de Jerico, a Jesús y los niños, así como con la Samaritana, al Sermón de la Montaña, la Enterrada de Jesús en Jerusalén, al Perdón de la Adúltera, la Resurrección de Lázaro y al Sanedrín. Los cinco actos en los que está dividida la representación se escenifican por partes durante los tres días. El 20 de marzo, el primero de los actos, comenzará a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento con escenas dedicadas al Ciego de Jerico, a Jesús y los niños, así como con la Samaritana, al Sermón de la Montaña, a la Entrada de Jesús en Jerusalén o al Perdón de la Adúltera. El 21 de marzo se representarán los actos 3 y 4 de la Pasión, a partir de las 6 de la tarde, en la Avenida de Caños Santos. El público podrá contemplar la presencia de Jesús ante Pilatos, la Coronación y el Esehomo, el Camino del Calvario, la Crucifixión y Muerte de Jesús, la Lanza, el Descenimiento y Piedad y Santo Entierro. La Pasión de Cristo tendrá su cierre el 22 de marzo con la representación del Acto V en el Convento de Caños Santos, con las decenas de la Resurrección, el Camino de Maus, la Misión de los Apóstoles y la Ascención de Jesús a los Cielos como actos escénicos. La representación de esta pasión cuenta con la participación de numerosos vecinos de la localidad serrana. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este viernes bajarán las temperaturas diurnas de censo localmente notable en amplias zonas del interior este peninsular. Allí ya no se superarán los 20-22 grados durante las horas centrales del día. Bajarán también en el resto, aunque seguiremos hablando de temperaturas altas para la época, con ambiente suave en amplias zonas de la mitad surpeninsular. Durante las próximas jornadas, el viernes y el sábado, seguiremos en general con tiempo estable, con bajas presiones relativas sobre la península que favorecerán la formación de nubosidad de evolución y algunos chaparrones en montaña. Se irá retirando ese frente por el neoreste que dejará precipitaciones de cara al viernes por la mañana y estamos muy atentos a ese frente que llegará de cara a la jornada del domingo y dejará un cambio de tiempo importante. El domingo también, el lunes, precipitaciones localmente intensas y descenso de las temperaturas. De momento, este viernes por la mañana tendremos precipitaciones en el noreste con la retirada de ese frente tenderán en general a ir a menos excepto en el Pirineo. En el resto, en general, tiempo seco con cielo más nuboso en puntos del Cantábrico, el norte de Galicia, el Alto Ebro y el este de Castilla y León, mal a mar en las costas del norte o las que allí pueden superar los 4 a 5 metros de altura. En el resto, en general, tiempo seco con intervalos de nubes medias y altas. Seguimos con la misma tónica en amplias zonas del país durante la tarde. Las precipitaciones, como decíamos, irán a menos en el noreste, persistirán, eso sí, en puntos del Pirineo y crecerá nubosidad de evolución en zonas montañosas del este que nos dejará chaparrones ocasionales que serán localmente tormentosos. En el resto, intervalos de nubes medias y altas, algunos claros más por el norte. En el archipiélago canario, tiempo estable, régimen de alisios que soplarán localmente con intensidad y probabilidad de cálima. Como decíamos, las protagonistas este viernes serán las temperaturas por un descenso que será localmente notable de las máximas que no superarán ya los 20 grados en Zaragoza, también en Teruel, 21 en Cuenca o en Albacete. Ambiente, de momento, más suave en puntos del suroeste, se alcanzarán los 22 grados, por ejemplo, en la capital, 24 en Ciudad Real o en Badajoz, hasta 25 en Sevilla y en Jaén. Bajarán también las temperaturas en el archipiélago canario con máximas que llegarán a los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y también en Las Palmas de Gran Canaria. Nada más, nosotros lo dejamos aquí, pero si desean más información pueden consultarla en nuestra página web. Y volvemos ahora a realizar un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La concentración de caballos prevista para este próximo sábado en Prado del Rey queda suspendida por prevención ante el coronavirus. A pesar de que la localidad está bajo riesgo y no hay ningún ciudadano con esta afección, el Ayuntamiento ha adoptado una serie de medidas como la suspensión de los entrenamientos en las escuelas municipales, el cierre del teatro municipal o el cierre de todos los edificios municipales excepto el Ayuntamiento y los servicios sociales y urgencias. Coto de Bornos sufrirá mejoras tanto en su campo de fútbol como en la calle Valde Infantes. Las actuaciones van destinadas a la renovación de los vestuarios y a la renovación del acerado en dicha calle. Las obras se enmarcan dentro del Programa de Empleo Agrario 2019. San José del Valle albergará la segunda edición del triatlón Janda y Sierra el próximo 4 de abril. La prueba que discurre por dos comarcas de gran interés patrimonial y paisajístico como son la Janda y la Sierra permite conocer el nacimiento del agua Tempul el paso por un bien de interés cultural como el Castillo de Guigonza el Parque de los Acornocales el Pantano de los Hurones o Puerto Galis. Esto ha sido todo por hoy muchas gracias por habernos acompañado un día más que pasen muy buena noche. de la Janda 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 de la Janda